Monseñor Enrique Martínez Osola Es una manera singular para lo que se va a vivir, es histórico Casualmente, ahora a la tarde hemos estado en una reunión con parte de la comisión Porque muchos no pudieron venir también por problemas de trabajo y eso Pero si se está trabajando fuerte por... Ya tenemos anunciada la presencia de 24 obispos Obispos titulares y auxiliares también De San Juan, de Mendoza, de Buenos Aires y de otros lugares Y bueno, se está preparando toda la recepción, todos los gestos, los lugares Se están cursando las invitaciones también Se está comenzando también a pensar en las acreditaciones de la prensa Todo ese tipo de detalles que se tienen que preparar para un acto como el que vamos a vivir Que tiene su origen muchos años atrás El 14 de mayo de 1570 El Papa San Pío V creó la diócesis de Córdoba del Tucumán Con sede en Santiago del Estero Él no lo sabía Pero estaba generando la primera diócesis en lo que actualmente es el territorio de la República Argentina Lo que es actualmente Santiago del Estero dependía religiosamente de Chile Desde Chile, digamos, se guiaban las misiones y todo lo que tenía que ver con la vida eclesial No había estructuras, no había absolutamente nada En esa época comienzan a llegar los jesuitas Que tienen también su influencia en distintas tradiciones de nuestra religiosidad Claro Pero la primera diócesis del país Por eso el Papa Francisco insistía Ya hace muchos años cuando él consagra obispo siendo el arzobispo de Buenos Aires Consagra obispo auxiliar de Santiago del Estero a Monseñor Ariel Torrado Mosconi Le dice, vas a una tierra que por justicia tendría que ser la diócesis primada de Argentina Y él era el primado siendo arzobispo de Buenos Aires Sí Él siendo porteño hasta la muerte, como se definió alguna vez Reconocía que se cometió una injusticia La injusticia es relativa porque la arquidiócesis de Buenos Aires Es creada como arquidiócesis Es la primera arquidiócesis que se funda también en territorio argentino Y fue ya más aquí en la historia 1936 Y se crea como arzobispo Al que era obispo de Buenos Aires Que era el primer cardenal también argentino que tuvimos Que fue Monseñor Santiago Copelo Fue creado cardenal Y arzobispo de Buenos Aires Y se le dio por el carácter de ser el primer cardenal El carácter de primacia Al arquidiócesis de Buenos Aires Sí, ahora esto de alguna manera también explica La perseverancia del Papa Francisco El temperamento, el carácter Que no se olvidó Sí, no, no, no Evidentemente hay un vínculo hasta afectivo Le podría decir con Santiago del Estero Por todo lo que nos viene pasando Sí, sí, sí Inclusive él me mencionó un cura jesuita Que dice va a haber que pensar en ponerle también el estudio de la santidad Sí Que yo ni conocí el nombre del jesuita Pero evidentemente que sí El Papa siempre ha sido un hombre de considerar Yo siempre digo que ¿Te está hablando de Gaspar Juárez? No, de Gaspar Juárez Gaspar Juárez es uno de ellos Pero hay otro más que no recuerdo el nombre Pero que ellos lo veneran como un santo Realmente los de la compañía de Jesús Claro, claro Francisco siempre fue un hombre de De jugarse por el pobre Por la causa del pobre Yo siempre digo que Ha sido muy buen seguidor de Jesús Él a los jesuitas Cuando fue provincial de la compañía de Jesús Yo desde entonces lo conozco Tenemos un trato de Che O sea Yo cuando me nombra no obispo Sí Me encuentro con venerables arzobispos Como Monseñor Arancedo Que era presidente de la conferencia episcopal Sí Yo le digo vos discúlpame Pero te voy a tratar de Che Por lo trato de Che al Papa Claro No me voy a poner en minucias Porque vos seas un arzobispo De mayor edad que yo Pero Francisco siempre mostró Una preferencia por los pobres Y por los humildes Y Él mismo En su vida De austeridad Ha vivido esos valores De la pobreza y la sencillez ¿Qué significa en esta larga historia De la iglesia en Santiago del Estero La sábana santa? Y como argumento también Para una decisión como esta Bueno La sábana santa Estaba en una En un monasterio De Francia Que se incendia En 1750 Más o menos Se incendia Y para preservar La sábana santa Porque estaba en una Caja de plata Se quema Un pequeño costado De la De la De la imagen Le ponen dos Dos lienzos También para protegerla Para defenderla De alguna manera No se sabe cómo Esos dos lienzos Han Recibido La imagen Han replicado La imagen Claro De tal manera que Uno de ellos Fue destinado A Francia Al rey de Francia Porque Por mucho tiempo Cobijó La sábana santa Y la otra Fue entregada Al rey de España Fernando II Era en ese momento El que gobernaba Fernando II Se las confía A los jesuitas Los jesuitas Tal vez Para prevenir Porque recordemos España estaba Tenía parte De su territorio Ocupado por los moros Claro Estaban en guerra Contra el poder otomano Entonces Para prevenir Que fuera a caer En manos De enemigo Se le encomienda A los jesuitas Para que La traigan En el nuevo mundo Y eligen Santiago del Estero Que era Digamos El único Obispado Que estaba Vigente En este momento En el cono sur Y entonces Acá queda Depositado En la casa De los jesuitas Que cuando son Expulsados En 1778 El convento Pasa a manos De los dominicos Desde entonces Está en poder De los dominicos Estuvo Estuvo Primero En casa De una familia Que la cuidó Pero después La devuelve Al convento De los dominicos Donde la tenemos También En exhibición Aunque no tiene Mucha trascendencia Curiosamente Pero es una De las Algunos historiadores Ponen en duda Que no sea El original El que estuvo Rosando El cuerpo De nuestro señor Porque Fueron tan Perfectas Las copias Que se hicieron Así Milagrosamente Que en una De esas Se pueden haber Equivocado Y mandar El original Aquí en Santiago Del Estero Vaya uno a saber Vaya uno a saber Eso ya Uno lo podemos Saber Pero marca La Que tuvo Una trascendencia Bien En el mundo Religioso Esa diócesis Que era la única Que existía En Argentina En ese Por ese momento El hecho De convertir A Santiago Del Estero En sede Primada Implica Que en un Eventual Viaje Del Papa A la Argentina Deba ser Base En Santiago Del Estero No 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 necesariamente Pero Afectivamente Sí Bien Cuando estuvimos En febrero De este año Para la Canonización De Mamantula Sí Él tuvo Una audiencia Con los 300 Peregrinos Que fueron De Argentina Para esa Canonización Después De exponer Durante 40 Minutos Saludó Uno por uno A toda la Concurrencia Lo cual Demoró Como dos Horas Después Nos llamaron A los tres Obispos De Santiago Del Estero Y se nos Coló El arzobispo De Buenos Aires Que nos había Hecho Ingresar Esa mañana En Santa Marta En la Residencia Del Papa Ahí nos Dijo Si voy A Argentina Voy a Santiago Del Estero Listo Y también Le dijo Qué buen dato Que nos está dando También le dijo En ese momento No pensé Que se iba a dar Tan rápido La cosa Y a vos Te voy a quitar La primacía Le dijo Al arzobispo De Buenos Aires Que era Noevito Flamante Dice Y se la voy a dar A Santiago Del Estero Así que prepárate Y le digo Y entonces Lo va a tener Que nombrar Su obispo A Vicente Le digo Porque Ser una diócesis Primada Tiene que ser Arquidiócesis Bueno Dice No pidas Tanto Pero Este En el corazón Del Papa Santiago Del Estero Tiene Un lugar También privilegiado Y fíjese Que el Papa Francisco Posiciona Santiago Del Estero A nivel mundial Él es un líder En el mundo Y precisamente Por esa condición También nosotros Entendríamos Importante Desde el canal Estar a la altura El canal va a transmitir Todo lo que va a ser El rito De traspaso El próximo 7 Vamos a transmitir Para el mundo Para el mundo Todo lo que Suceda Si hoy estaban En la reunión Precisamente Anunciando Los de comunicaciones Que habían tenido Reuniones Que inclusive Ustedes Generosamente Van a abrir La señal Para las personas O canales O enviados Que vengan Para que puedan También transmitir En directo La subida La subida satelital La subida satelital O sea Es un acontecimiento Realmente Para nosotros Importante Bien Jurídicamente No cambian No cambian Mucho O sea No nos da Ninguna autoridad Es simplemente Un título Honorífico Pero que Marca También Toda la rica Tradición Y la historia Religiosa De Santiago Del Estero Tenemos Vivencias Tan espectaculares El Cristo También Porque en muchas Partes Me entero Que hay una Parroquia Mamantula Que hay un Centro Mamantula Que hay una Capilla Y se piden Las imágenes De Mamantula También Es una Devoción Nuestra Seguro No Además Es muy fuerte Monseñor Y llevar a una Santiago A los Altares De la Iglesia Y es la Única Santa Por eso La única Santa Argentina Y una Santa Rebelde También Porque En aquel Momento Cuando expulsan A los Jesuitas La mamantula Se pone Al Al Hombro Los Ejercicios Espirituales Quiere el Arma Predilecta De los Jesuitas Y era Un poco Un desafío Ella tuvo Que esperar Un año En Buenos Aires El permiso Del Obispo Para que Le permitiera Predicar Los ejercicios Pero Para no perder El tiempo Se cruzó A Uruguay Y en Uruguay También Impuso Los ejercicios Espirituales O sea El Santo Cura Brochero Yo creo Yo creo Que Indirectamente Ha tenido También La influencia De mamantula Porque El trabajo Con los Ejercicios Espirituales Claro O sea Hay una Corrente De espiritualidad Que ha surgido Desde el norte Por esta Por esta santa Mujer Pero que La mamantula No es Un pájaro Nomás Un pajarito Solo La mamantula Es expresión De muchos Santiago Y Santiago Que vive Que vive En su fe Su compromiso Su amor Su entrega Su solidaridad Están pensando Que cuando Vayamos Ingresando Al templo El coro Que va a cantar Va a cantar Entra a mi hogar La 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 chacarera O El ritmo De Es la Es la obra De Juan Carlos Carabajal Que entra Entra a mi hogar Entra a mi hogar Ven Amigo Entra a mi hogar O sea A mi me tocó Vivirlo También Como obispo Una rica experiencia De De encontrarme Con gente Muy valiosa Muy valiosa Muy entrega Muy abnegada Y en silencio También Porque eso Uno por ahí Hace mucho Autobombo Pero En Santiago Se trabaja En mucho silencio También Pero con profundidad Con Honduras Bien Bueno En buena hora Entonces Que todo lo que va a suceder Tenga también Esta Esta mixtura De identidad Bien santiereña De folclore De tradición De religiosidad Porque de eso se trata En definitiva De mostrar lo que somos Si no Un gesto de esto Que nos exige A los santiareños Ser Más fieles Todavía A ese mandato De la primera evangelización Bien Bueno Y seguir trabajando Bueno Así que Supongo que Deben ser días Intensos Y arduos Si Si Pero Ustedes van a estar Ahora el domingo En Buenos Aires No Va Vicente Bien Yo tengo Yo tengo Acá Este Que atender Este La piedad Bien Que tienen también La fiesta patronal Bueno Entonces me quedo Este Pero De alguna manera Este Comparto también Lo que para ellos También es de Una renuncia Pero una renuncia Por justicia Claro Si Bien Bueno Todo un reconocimiento Todo un reconocimiento Gracias por su visita Una vez más Al contrario Un gusto Bueno Nuestras puertas Siempre están abiertas Muy bien Gracias Muchas gracias Permiso